Piaré, 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 oh Piaré Piaré, 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 Piaré Piaré, 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 Piaré ¡Oh, pria, oh, pria, pria re! ¡Oh, pria, oh, pria! ¡Oh, pria, oh, pria, oh, pria, oh, pria re! ¡Oh, pria, oh, pria, oh, pria! ¡Oh, pria, oh, pria, oh, pria re! ¡Oh, pria! ¡Oh, pria, oh, pria! ¡Oh, pria, oh, pria, oh, pria! ¡Oh, pria, oh, pria! ¡Oh, pria, oh, pria! ¡Oh, pria, oh, pria! ¡Oh, pria, oh, pria, pria re! ¡Oh, pria, oh, pria! ¡Oh, pria! ¡Oh, pria! ¡Oh, pria! ¡Oh, pria!